Y esa capillita hoy está cumpliendo 107 años porque fue fundada el 11 de mayo de 1913. Fue una donación que hizo la familia Nicros y Borges a la sociedad de Paso de la Cruz. En aquel tiempo Paso de la Cruz era un pueblito con bastante gente. Y un pueblito muy, muy, muy... Villa María y Villa Borges eran dos villas que estaban juntas ahí. Y esa capillita se fundó al faltar la dueña de ese previo, de ese campo, porque estaban esperando familia y no quiso irse a la ciudad y tuvo el niño ahí y fallece ella. Y en ese lugar donde ella fallece, que era su propio dormitorio, fue donde les fue levantada esa capilla, que es donde está el altar y está enterrada ella, la sepultura de ella está ahí. ¿Su esposo fue que mandaste? Su esposo mandó a hacer en honor a ella la iglesia esa de Paso de la Cruz, esa capillita. ¿Cómo hablás de Borges, que son familiares del escritor? Eran primos hermanos con el escritor Borges, que está en Argentina. Y bueno, y todos los Borges que están acá, muchísimos Borges, están ahí en Arroyo Negro, son de la familia. Y esta señora, yo me contacté después con los años, porque mis abuelos eran muy amigos de toda esa familia, porque yo tenía una tía abuela que era casada con el hermano, con Ucli de Borges, el hermano del que mandó a fundar esa capilla. ¿Y me decías que parte de las piezas que tiene la capilla llegaron desde dónde? Todo el altar, las imágenes, todas vinieron de Italia, las trajeron en carreta a Paso de la Cruz, vinieron por barco de Italia y de ahí el armonio, uno de los mejores que había en esa época, también fue traído de Italia. Y la piedra bautismal, que está hasta ahora, hermosa piedra bautismal, que es toda de Amatista, es traída de ahí, de Arapey, donde están las termas ahora, hoy en día. ¿Cómo se conserva el día de hoy? Muy bien, la cuidan mucho, hay gente que la sigue cuidando muchísimo, la capillita. Es una reliquia para Paso de la Cruz, algo divino, porque en la parte más alta de Paso de la Cruz vas entrando al puente y ya divisás la cruz y la capillita de Paso de la Cruz, toda de blanco, la tienen pintada muy linda.